Sería divertido. Mediodía de lujos para socios del espectáculo. Gran actor, teatro, televisión. Grandes éxitos, lo queremos. Ha crecido con nosotros. Nosotros hemos crecido con él. Le damos la bienvenida al señor Juan Leirado al mediodía de socios. ¡Qué lujo! Bienvenido, Juan. ¡Mamadera! Lo hemos logrado estar ahí. Lo hemos logrado. ¡Qué lujo! Muchas gracias. ¿Cómo va, Juan? Gracias por venir. Estamos muy contentos de tenerte hoy acá. Bueno, muchas gracias. Si llegaste bien, el trance no estaba emputecido. Estaba, estaba. Y el tres estamos lejos, ¿viste? Pero bueno, está todo bien. Bueno, te acompañás, mira, ¿quién es tu sillón? Tu sillón. Señores, aplausos para Juan Leirado. ¡Bienvenido! Aquí, al piso de socios. Un actor que no va a la tele todos los días. Un actor que no va a la tele todos los días. Y que, obviamente, para nosotros, aparte a la hora de repasar carrera, se está encontrando, aparte es lindo, porque cuando viene a los actores que han trabajado todo el día, se va encontrando con los técnicos, con los compañeros. Ahí está, dando un abrazo con el Edito Martínez. Es nuestro obelisco, el Edito Martínez. Yo trabajé mucho en ese canal. Mucho en el canal. Y cuando era joven y tengo muchos amigos, como el Negro y tantos otros. Venía recién y me acordé de tantas cosas. Y bueno, no soy nostalgioso, pero respeto mucho lo transitado, los recuerdos con quienes he estado todos los días. Cuando vos trabajás en una tira, por ejemplo, estás más con los muchachos y las chicas de acá que con... Claro. Lo explico porque como no hay tiras, como no hay nada, por lo menos lo explico. Las tiras eran unos programas que... Que exportábamos a Latinoamérica y otros lugares. A Europa también. A Europa también, pero empezamos... Al mundo. Y teníamos mucho material para... Y qué pasó, más allá de lo económico, que ya sabemos hoy, porque esto no es algo de hoy, digamos, la ficción es... La Argentina fue perdiendo terreno con Brasil, con México, con Colombia y después, bueno, con el resto del mundo. ¿Qué pasó con la ficción argentina? No se compró las latas, que es más barato y... Claro. Se conoce. ¿Y por qué no nos compraron más a nosotros? Eso al revés, les digo. ¿Por qué afuera dejaron de comprarnos? No sé, yo no conozco tanto eso, pero supongo que también les podría salir un poco más barato comprarlos a ellos o quisieron cambiar el rumbo de las cosas y estar en países donde pueden ellos, los que manejan todo, manejarse un poco mejor. ¿Se dejó de comprar un poco también cuando se empezó a hacer más acá la tira costumbrista, que tal vez era demasiado arraigada a nuestras cosas? No, no creo. No creo porque había otras que no eran tan costumbristas. Sí, es verdad, pero hay un poco de verdad en lo que decís. Pero, no, creo que fue cambiando como todo, digamos, la producción y la cultura en la Argentina, digamos, costó mucho levantar y, bueno, ahora estamos cayendo. ¿Y te angustia eso? Porque te noto muy triste hablando de las faltas de afección. Estoy como todos. Estoy a veces triste, a veces con bronca. Por todo, ¿no? Esto es una parte mía. Me tristece más que... Bueno, nosotros yo trabajo. La cantidad de compañeros y compañeras que no trabajan y todo eso, sí, me tristece porque... Y cuando se despierta esta polémica entre los actores, viste ahora a Franchel, Alamote, Pablo Echari, ¿te gusta eso o te duele un poco que entre los actores haya diferencias? Me parece que son opiniones que hay que tener en democracia, que está bien. Lo que pasa es que a veces se usa de otros lados para vender otras cosas. Pero a mí me parece, todos tenemos derecho a hablar y opinar. De eso se trata la democracia, que tanto nos costó. Y de eso se trata también la cultura, ¿no? Que tanto necesitamos. ¿Y tu opinión personal con respecto a todas las políticas que se quieren... ¿Cómo? ¿Tu opinión personal respecto a las políticas que se quieren implementar en cuanto a la cultura? ¿Hablo del Inca, del Instituto del Teatro? Bueno, yo creo que eso sabe mi opinión. Yo soy una persona de la cultura, soy una persona... No soy un político. Sé que la cultura es importantísima y sabemos para un país que es el conocimiento del país afuera, con cosas que... Es lo que hizo Estados Unidos toda su vida. Obvio. Que siempre en cada película uno veía y ve todavía una bandera y dice qué patriotas que son. Bueno, sí, nos pagan impuestos si pones una bandera. Podemos hacer lo mismo, podemos darle una... Pero bueno, sí, no me parece ni inteligente, ni me parece patriota, ni me parece cuidar a la Argentina meterse con la cultura, ¿no? Franchella dijo que estaba esperanzado, ¿no? Que él tenía uno de los pocos, que tal vez Franchella se animó de alguna manera, desde su opinión, por supuesto, a decir que tenía cierta esperanza respecto al futuro de los argentinos. Fue, salió a ser muy criticado también por eso. ¿Vos qué opinás? ¿Qué sensación tenés a futuro? ¿En qué sentido? ¿En el sentido político, en el sentido del país, para todos los argentinos? Lo que acabo de decir, yo creo que un país básicamente se tiene que ocupar de que sus ciudadanos, ciudadanas, sus habitantes, que son en definitiva los dueños del país y que eligen a representantes para que sean representados y trabajen de lo que tienen que trabajar, a si nosotros podemos lo que tenemos que trabajar. Lo que siento es que, bueno, que no nos están sacando las cosas que necesitamos como país. Pienses lo que piensas, ¿no? Porque creo que alguien que piensa distinto a vos, a mí y demás, bueno, también seguramente piensa en una Argentina, en una Argentina que es nuestro país. Y la gente está yendo un montón al teatro, la calle Corrientes, además de tener muchas obras, y estar en otros actores. Y porque está buscando esa sonrisa, esa cosa que el artista tiene, ¿no? Sí, porque terminó la ficción y también el actor tiene que rebuscarse. ¿Vos cómo vivís ahora, Juan? ¿Cuál es tu entrada de dinero si no tenés ficción? No tengo entrada de dinero, a mí no me pagan ni me pagó nadie, nunca más que los productores para trabajar. ¿Cómo se vive en esta Argentina hoy siendo actor? Algunos los mínimos, mínimos como yo, bueno, tenemos nuestra casa, tenemos en la ladera un par de cosas, y bueno, estamos acostumbrados a que lo nuestro esté así, ahora está así. Pero viste que está la fantasía de que el actor que tuvo un éxito como el que has tenido vos en televisión o demás, bueno, ya está hecho. Y no siempre es así. No, nunca es así. A lo ser que sigas una línea, sé, si tenés un negocio, lo ponés y seguís trabajando. Si yo hubiese hecho Panigasi toda la vida, realmente ahora estaría en mejores condiciones económicas. ¿A qué edad supiste que eras actor? ¿Es cuando uno empieza a actuar o cuando vos realmente sentiste internamente que estabas haciendo un trabajo que te convertía en actor? ¿Cuándo se siente ese fuego sagrado? ¿En qué momento de la vida? En realidad yo cuando me subí a un escenario nunca había ido al teatro. O sea, yo conocí el teatro trabajando en el teatro, porque había ido, pero no... Nada, arriba del escenario me di cuenta que podía ser una persona, una buena persona, y que siendo actor me iba a ayudar mucho a ser una buena persona. ¿Y cómo llegaste a subirte al escenario? ¿Por qué fuiste a subirte al escenario? Porque en realidad no tenía muy claro qué tenía que hacer, quería hacer muchísimas cosas. Y bueno, conocí a una amiga que me llevó a un teatro y fui para ver nada más. Y lo que siempre lo cuento, lo que me interesaba nada más es ver el grupo, que después iban a comer pizza y todo eso, el lugar de contención. Entonces encontré un lugar de contención en el teatro por la gente, por los compañeros, por los grupos. Y después, bueno, me empecé a estudiar y seguí teniendo, queriendo tener pertenencia a partir de esos grupos. ¿Qué es lo que me pasa? Era como si fueras al club. En vez de ir a un club, empezaste a ir a los grupos de teatro y después dijiste, esto me gusta, voy a estudiar, voy a perfeccionarme porque los que están al costado son buenos. Bueno, después sí, me hice claro, un profundo estudiante de teatro me agarró todo a una época. Estuve con grandes maestros como Agustín Ales, y bueno, estuve con cosas que me hicieron crecer mucho. Y después vino la posibilidad de empezar a vivir de esto, que fue difícil, así que, pero lo aprendí, cómo vivir de esto. Eso es, vos decís que trabajabas antes, o sea, en algún momento dijiste... Yo tuve una suerte, una visión. Tengo un amigo que tenía una empresa de colocaciones de trabajo, pero temporarias. Por ejemplo, se iba uno de vacaciones y iba uno... Ah, para el puesto que sea. Claro, como yo era actor, podía ir a cualquier puesto. Claro, hacías de todo. Pero un día dijiste, de esto no puedo trabajar más porque me tengo que focalizar para ser actor. Tengo cuenta una vez que como yo estaba, me acuerdo, de una gran empresa haciendo de cafetero para los directores de la empresa, y el primer día yo estaba leyendo, me acuerdo, cosas de teatro, y yo el primer día me llama, se había ido de vacaciones por 15 días, el señor que trabaja me llama y me dice, por favor, le vamos a pedir, por favor, puede venir. Y voy a ir a una reunión con los directores y un sindicato. Entonces yo entré y me dice, bueno, le vamos a hacer un pedido. Le digo, bueno, ¿qué quieren tomar? ¿Un café? ¿Un café cortado? ¿Un café con leche? ¿Un café? ¿Cómo no? Entonces me creí que era un mozo que podía retener... Y cuando llegué al lugar para preparar, digo, ¿qué tengo que preparar? Y ahí hizo un clic personal que me sirvió mucho. Me digo, bueno, tengo dos opciones. O llevar todo mal, o entrar y preguntar. Entonces vos, me dice, sí, ¿qué pasó? Estaba en la reunión, reunión. Le digo, perdón, ¿cafés? ¿Quién toma? Pueden decirme, levantar la mano. Bueno, si miramos, ahora sí. ¿Café con crema? ¿Quién toma? Entonces, bueno. Bueno, entonces son tres cafés seguidos. Y a partir de ahí, el director de la empresa esa, muy importante, me llamó, me dijo, bueno, quiero que te quedes para trabajar con nosotros. Y yo le digo, no puedo, porque no podés, si estás, tenía un hijo ya, tengo, tenés un hijo. Y me dice, le digo, no, soy actor. ¿Cómo actor? ¿Qué es eso de ser actor? Bueno, y me bajó línea de que no, que yo hasta que termine diciéndome, por favor, anda, seguí con el teatro, si necesitas algo, te vamos a bancar, pero no vengas acá. Hacé lo que tenés que hacer. Claro, y a partir de ahí... Eso fue grande. Qué bueno. Y así como decíamos, bueno, en un momento supiste que eras actor, cuando estuviste en el escenario, ¿cómo sentiste que eras popular? Dentro de, la gente me para por la calle, hay un reconocimiento que también tiene que ver con el resultado del trabajo. Sí, eso afortunadamente fue de a poco. Fue de a poco. El éxito, éxito me agarró afortunadamente más de grande. Armado, claro. Y eso es bienvenido, ¿no? Yo en este canal, en este canal era, no, ahora no, sí, en este canal hacíamos, negro, no me acuerdo, lo primero, primero que estaba Luque, Luis Luque, la mía, decimos, bueno, una novela, ¿eh? Una tira era, claro. Este, perdón, estoy hablando de la novela. Con el negro. A veces el negro se acuerda. La memoria. El negro sabe todo. Y este, y bueno, ya me conocían y toda esa historia. Y va creciendo esa popularidad y ahí te das cuenta que salís a la calle y te piensas, vos al principio, yo decía antes cuando, durante la mañana, que hiciste muchos villanos en el cine, en el cine eras, en los 80 eras el malísimo, eras, fajabas gente, te fajaban. No, sí, 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 el mejor Coppola hizo Juan Leirado también, ¿eh? También hice. Coppola, en esa película italiana que es la vida de Diego Maradona, es tremendo tu personaje. Tremendo. Es increíble el Coppola que hacés en esa película. Sí, firmamos en Nápoles. Ahora que se puso, bueno, nosotros queremos repasar a nuestro uso y costumbre, a nuestro modo, algunos trabajos de Juan, sobre todo los televisivos, que son los más populares, donde, por supuesto, hemos tenido tanta identificación con sus personajes. Y lo vamos a hacer, como digo siempre, sin orden ni concierto, sin orden cronológico, simplemente rescatando algunas escenas para que Juan nos acerque a alguna reseña, alguna semblanza, alguna anécdota, algo que le viene de ese laburo. Por eso arrancan los escaneirados, aquí. ¡Los escaneirados, escaneirados, los escalones de Leirado! ¡Los escaneirados, escaneirados, los escalones de Leirado! ¡Los escaneirados, escaneirados! ¡Está asustada, está ahí! En ese momento, Juan, cuando nosotros repasamos trabajos, cada escalón es un trabajo tuyo, y te pasamos un video... ¿De cuántos hay? ¿Cuántos? ¡Sí, bueno! ¡Hay seis, hay seis! ¡Es una cosita salpicada! ¡39 escalones! Porque tendríamos, para pasar tu carrera entera, tendríamos una escalera al cielo. No, a esta edad es escalera mecánica. Arranquemos, mirá, esto es De Fulanas y Menganas, 1987, junto a Telma Viral. ¡Acción! ¡Los míos! Tengo, por ahora, nada más la cátedra esa... ¿Ese soy yo? ¡Sí! ¡No vencés! ...y algún alumno particular. Así que, tiempo tengo como para ayudarte. Si querés, puedo... Está Marta Bianchi, no es Marta Villal, Marta Bianchi. ...quedarme aquí algunos días, hasta que, bueno, hasta que vuelvas al laburo. Gracias, Santiago. Pero no creo que haga falta. No lo digo por Ales, también, para que no se quede aquí encerrado, que pueda salir. De verdad, te digo, a mí no me cuesta nada, en serio. No sabés cuánto se agradecen estos gestos cuando uno está derrumbado. ¿Te acordabas de esto, Juan? Derrumbada. No. ¿Qué eras? ¿Qué eras? ¿Un psicólogo? Un actor serio. Sí, no, que no se diga. Y qué lindo tono de voz, también, para hablar, ¿no? Mirá vos, soy igual a mi hijo Luciano. Es verdad. Es verdad. ¿Has sido de verte, sos de verte en trabajos, después o no te ves nunca? No, me encanta, sí. Ah, sí, lo ves. Pero esto no, año 87. Esta es Marta Bianchi, ¿no? Por supuesto, que era la protagonista, Marta, de Fulanas y Menganas. En esta escena de Atreverse con Alicia Abruzzo, pasa lo siguiente. Ah, eso trabajé tanto ahí. ¿Qué es eso? Cultura. ¿Vos no querés que los chicos sean cultos? Y bueno, les traemos la cultura a casa. ¿Qué actriz? Oh, impresionante. ¿Estos no son los libros que tiene que vender tu hermano? Imprescindibles, Ernesto, por Dios. Por favor, Velma, te lo suplico. Yo ya no llego con el dinero. No tengo más dinero. Vos encima gastás todo como una loca. Yo quiero que me sobre algo de plata nada más para comprarme una pistola y pegarme un tiro. ¿Qué hizo? Que fea, la gente es desconfiada. Mi papá ya lo decía, fea. Tu viejo no es un ejemplo para nada. Lo mejor que hizo en su vida fue morirse. Por favor. ¡Qué ha sido nueva! Bueno, Doria dirigía, era un team team. Era una época linda. Esa época con Doria, con Alejandro Doria, dirigiendo y con esos compañeros, aprendí un montón. Y esto era prestigio absoluto también, estar en Atreverse era estar, jugar en la selección. Aparte, claro, era así, éramos un grupazo. En base a lo que hablábamos más temprano, vos crees que una televisión que invierte y que gana mucho con un gran hermano, por ejemplo, ¿podría reinvertir en hacer un semanal de esto o no? ¿O ya no da? No, no, no creo que a esa gente le interese invertir en esto, pero es una inversión, es una inversión cultural, es una inversión también que da sus beneficios. En el mundo, como pasa con las películas, que ganan Oscar, las nuestras, o estar cerca, o los festivales afuera, somos muy reconocidos. Esta era un poco más cara Atreverse, pero la situación límite, que era una cámara negra, y eran los actores, y era un libro, eso era económico, por decirlo. Yo lo propuse muchas veces en un canal, me acuerdo en el canal, en la televisión pública. Y no, siempre hubo, no sé qué hubo. No hubo. No hubo. Hasta de ganas. Bueno. Bueno, volviendo a la tele, vos sabés que hay un protagónico tuyo muy lindo, Consolita, que fue la hermana mayor, en Canal 9, en el 95, que no hay archivo, lamentablemente. No te puedo creer. Pero sí, Consolita, tenemos en Despavírate, amor, la película de su biela del 96. Ay, qué linda película. Yo lo vi bastante bien. Muy lindo. Para la vida de mierda que debe hacer. Qué vida de mierda, sí. Ernesto siempre fue así, fue muy despelotado, ¿viste? Fuma, no hace gimnasia, es un intelectual, ¿viste? Esos tipos tienen el cuerpo de chopelote. Le di el teléfono para que te llame. Bueno, vamos. Ricky, mañana quiero ir a visitar a mi prima, que tiene una amiga que vende ropa y está liquidando. ¿Ustedes habían hecho la hermana mayor o estaban ahí haciendo al mismo tiempo, casi? No, fue después. ¿Esto fue? Por eso. No, la hermana, yo he sido el 95. El 95, creo. Sí, mi amor. Y el 96 era en esta peli. Me cago, me ha decidido salir una vez por todas de la cueva. Ernesto era Darío Grandinetti, que era como un viejo amor de ella que vuelve a romperte todo ahí. Vos estabas tan lindo bailando y vuelve Ernesto que... Mi amigo, mi amigo me caga. Fumaba, pero era bravísimo. A ver el día que se conocen Roxy Panigasi en Gasoleros. No, ahí está. ¿Qué pasa? ¿Por qué me miras así? No, no, nada. Disculpeme, que es el primer capítulo. Sí, primer capítulo, así se conocen, en el 97. Guau. La comisaría, ¿no? Ahí es el 98, pero es el 97. Es... ¿Nos conocemos? Usted me conoce. Años 71, alta tensión, yo bailaba en la televisión. ¿En serio? Claro. Uy, qué loco, yo hice la cola para entrar en Musica en Libertad, pero no entré. Pero en Musica en Libertad. Nada, terminemos con este juego. Héctor, usted no me puede sacar a velar como lo hizo, así, delante de todo el mundo. En ese aspecto tiene razón. No es mal que mires una persona discreta, porque si no, no sé. Bueno. Ya sé, uno. Nada, yo me tengo que ir para allá. Bueno, yo me tengo que ir para allá. No me hace uno. Y ya, el primer beso. Te pedimos. Exacto. Chao. ¡Ay, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no, Juan! En esta época sí que no podían caminar por la calle, ¿no? Esto era un suceso. Sí, pero aparte no tenía tiempo para caminar por la calle. Claro, que grababan todo el día. Fue maravilloso, un elenco con actrices, actores, China Sorrilla, todos. El negro, Rada, bueno, la negra Fiorentina. Todos, todos pasaron por ahí. Y laburamos muy bien con Mecha. Adrián me acuerdo que me convocó una vez, nos encontramos en un vano, me dice, mirá, tengo una idea, hacer esto, hacer lo otro, hacer algo para pasar el verano era. Claro, pero era disruptivo completamente porque una pareja de personas adultas para el prime time era como que la primera vez que se hacía una cosa así. Veníamos de otras cosas también, bueno, yo había hecho tira, había trabajado también en tantos lugares, contactos, bueno, en todo, esas cosas de comedia. Pero veníamos como de atreverse. Y cuando te lo propuso dijiste, la va a romper. ¿Qué sentiste? ¿Cuál fue tu sensación cuando te propuso Gasoleros? Cuando me propuso me encantó porque Adrián es un tipo que tiene una mirada increíble para hacer cosas. Es increíble, increíble. Polka estaba recién apareciendo, era la primera tira de Polka. Claro, primera tira de Polka. Me gustó que me haya llamado a mí, que haya convocado a Mecha. Me pareció que también era jugada porque no éramos conocidos de... Éramos, pero Mecha extraordinaria ya, haciendo teatro y haciendo cosas de cine. Y la sensación fue también, eso que hablaba al principio de lo grupal, de trabajar con el otro, no trabajar solo, de... Son veintipico de años, ya es muy loco que... ¿Y la gente sigue hablándote de Panigasi? Totalmente, me siguen diciendo Panigasi. Te siguen diciendo Panigasi. Pero me hubo gente joven, que eran chicos y que miraban... Con los padres, claro. Claro, y aparte fue muy renovadora. Las tiras, como lo que hizo Solita, con Taxi... No, como era lo que hizo con... O sea, tiras fan... Rolando Rivas. Rolando Rivas, todo eso. Claro, fueron hitos de la televisión. Claro, esto ya tenía mucho que ver con otro tipo de contar las cosas, desde las cámaras, desde la producción. Después los contratan para hacer una publicidad de un hipermercado, ¿no? La única publicidad que hicimos, nos cansamos con... Creo que la única agotador es hacer una publicidad. Sí, pero bueno, era el furor también de Panigasi. Era el furor. Pero en un momento tuviste miedo de quedar encasillado en eso. De hecho, vos decidís correrte del personaje. Miedo no, porque era responsabilidad mía quedarme ahí o no. No, pensé que... Así como hice esto maravilloso, podía seguir haciendo otras cosas y creo que las cosas tienen un tiempo también para uno. A mí me interesa seguir trabajando en personajes, otros nuevos personajes. Añoro totalmente ese momento tan creativo de todos. Pero bueno, me sirvió también para seguir dándome confianza y avanzar. Y ese Panigasi lo construiste mirando a quién. ¿Quién era Panigasi en tu vida? ¿Quién había la manito acá? Mi barrio, mi barrio. Pintar el banquito. Mi barrio, mi barrio, mi padre que pintaba todo. Que un día a mi padre se le ocurrió, estaba jubilado, barnizar y te tenías que correr porque te barnizabas con la sola heladera, todo. Y también cuando tomaba Fernet, se justificaba porque tenía esto. Y después la filosofía del barrio, ¿no? Cosas que fui metiendo, ¿no? Sí, en un faro del barrio. Y los tipos que dicen, ni una cosa es una cosa y otra cosa es una cosa. Sí, esa frase viene de barrio. ¿Qué es verdad? ¿De qué barrio hablamos, Juan? ¿De qué barrio hablamos? Barracas, donde nací y viví hasta los 16 años. Bueno, vamos a personajes que ya vienen con la década del 2010 aproximadamente en la tele también, que marcaron muchos graduados y educando a Nina. Primero graduado. Voy a nombrar a este muchacho Goldman para que sea gerente de desarrollo de Macan. No, no, desde ya te digo, yo no estoy de acuerdo con tu decisión. No, yo no estoy de acuerdo. ¿De qué tiene que ver? ¿Desde cuándo? Acá el que toma la decisión es siempre soy yo. Y si yo digo que este Goldman va a estar en Macan, va a estar en Macan. ¿Cuál es el problema? Estoy de interés, pero ¿por qué lo querés acá adentro? Porque sí, porque él nos va a dar un putapié fundamental para llegar arriba con todo. Esta cosa de tirar para atrás, tirar para atrás, ¿me tiene bien? Total, no estoy de acuerdo con lo que está diciendo Clemente, porque una persona y su inteligencia, aparte de la base de saber con quién rodearse. Yo no estoy de acuerdo, no me parece bien que un pase a perro sea gerente de desarrollo. Yo sí estoy de acuerdo. Llevo muchos años en el puerto. Sí, demasiado, ¿sabés qué? Demasiado, tendré que estar laburando en el puerto. Escuchame, ¿qué tiene que ver? Yo manejo acá el timón de la empresa. Si dijo que Goldman va a estar acá... Improvisado. ¿Sí? ¿No es muy improvisado? No, es que yo improviso mucho. ¿Cómo te sigue un compañero? Lo que pasa es que a veces... Yo, por ejemplo, digo... Estoy haciendo eso y digo... Uy, perdón, tengo que ir al baño. Y es verdad. Y claro, y me dicen, paren, paren. O sea, yo tengo... Y digo, no, es el personaje. Sí, claro. Que había un hueco. Eso, mira, en una de esas había un cartel en el... Creo que no en esta señora. Creo que en esta... Había un cartel de un edificio de un departamento. Y yo me decía, se vende. ¿En la decorado? Claro, atrás. En la decorado. Entonces siempre aparecía, siempre aparecía. Y bueno, me dicen, este... Bueno, vos estás mirando ahí. Estás en el escritorio, tranquilo, pensando. Ese era el dato. Entonces, bueno, acción. Entonces yo me doy vuelta y miro. Y digo, ¿qué es lo que vio? Yo no se vende más. No, por eso. Porque estaba siempre, claro. ¿Por qué no lo... Y de seguro. Pero sí, algunos se enojaban. Cambiaban las reglas. A ver un poquito con a Lucy en Educando a Nina. Esto, viste. Muy divertido. Me divierto mucho yo. Sí. Y los actores... Hola, mamona. Hola, hijuela. No, lo que era. Escuchame una cosa. Sí, sí. Está bien que no viniste al velorio, pero al entierro tendrías que haber venido. Sí, es que pasa, y no sabía qué ponerme. O sea, cuando no sé el outfit, yo lo tomo como una señal. Es como que digo, a ese evento no vas. Ahí también se improvisaba mucho. Sí, yo no fui. ¿Cómo estuvo? ¿Quién fue? Estuvo espectacular. Estuvo espectacular. Estás quizás, son pantones. Es algo. ¡Ay, servita! Y esta también. Qué buena. Exacto. ¿Qué pasó, Soco, mi nenita? Estás con el fiscal. ¿Eh? Me peleé, además. ¡Gracias! ¡Gracias, Juan querido! Bueno, obvio que habría tanto para pasar, pero estos personajes han quedado en la gente y eso se agradece mucho, ¿no? A la hora después del reconocimiento. Más ya que estés laburando, no estés laburando, hay un imaginario popular y esto es también el resultado del laburo, del compromiso de tantos años. O sea que, más allá de una realidad difícil, de un contexto, como hablábamos al comienzo, complicado, bueno, esto está ahí y ya no tienes vuelta atrás. Estoy ensayando una comedia. ¿Qué vas a hacer? Una comedia que produce Adrián, que es un éxito en España hace tiempo y que son cuatro personajes, muy linda comedia que vamos a estrenar en el Metropolitan, pero de aquí a dos meses. ¿Y quiénes, se sabe quiénes son el resto del elenco? ¿Puede decir? Chusmeamos, chusmeanos. ¿Cómo? Contanos, contanos. Después. ¡Secreto, secreto! No, 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 bueno. Bueno, ahí tenemos... Por lo menos para compartir, así como paño, sobre el final que estamos cerrando, veamos un poquito también el laburo del teatro, ¿no? Donde ha hecho tanto... Ahí vemos Baraka, lo que fue los mosqueteros, Baraka, con ese grupo divino que formaron con Grandinete y con Barrales y con Arana, con Udito. Ahí un poquito del elogio de la risa. Esto lo hicimos en España una temporada, no fue barba. Esto también era un exitazo. La gente... Y nos juntamos los cuatro que habíamos hecho mosqueteros. Mosqueteros, claro. Rare Humanum Est era el grupo, ¿no? Sí, nos permitía... Este es un... Ese es el elogio de la risa. Unipersonal, ¿qué dices? A los 50 la risa empieza un poco a decaer. Y ahí tenemos a ver un poquito del enemigo del pueblo, ¿no? Gran obra. Gran obra. Gran obra. Gran obra. Gran obra y que... Otra que tampoco se encontraba a entradas, porque había que... Si no se iba a entrar, costaba en el resto. Señores, por favor, este informe tiene que salir ya, por el bien del pueblo. Yo voy... Ah, qué buena obra. Es para ahora, es para ahora, muy actual. No se equivoca, de que la mayoría tiene la razón. Qué lindo, ¿eh? Qué carrera. Qué carrera, Juan. ¿Hay un personaje, Juan? ¿Hay un personaje que te gustaría ser y que tenés en el tintero? Así, digo, de los clásicos, ¿no? O de las grandes obras del Teatro Universal. No, siempre lo que más me gusta es el próximo. El próximo. Después, bueno, tengo... A mí me gusta mucho el teatro, teatro. ¿Y te gusta reír en el teatro? ¿Te gusta que la gente se ría en el teatro? Sí, sí, que llore también. ¿Te gusta más que llore, ¿no, la gente? No, me gusta que la pase bien y que saque la entrada. Que la recomiende. Y lógico. Porque aparte, el teatro tiene eso del boca a boca y, bueno, la risa y el llanto, pero, bueno, digamos, a veces te dan como actor dramático, pero, bueno, mucha comedia también. Sí, yo soy muy más comediante que dramático, pero, digamos, por ahí no me ayuda la cara, parezco más dramático. dramático. No, los malos han sido malísimos. Te has dado un mal. Los malos te hago... El mejor cópola. Te hago malos. Te has dado todos los gustos y nosotros el de tenerte que hace mucho que queríamos tener este encuentro. Les pido perdón lo que pasa que estuve haciendo, estuve filmando mucho afuera, haciendo, ahora se cortó todo el tema, pero hubo una etapa después de la pandemia de muchas series y trabajé mucho en Uruguay y después en Mendoza hice teatro. aquí te tuvimos y es un lujazo. Un aplauso para Juan. Gracias, Juan. Gracias, Juan. Gracias, Juan. Hasta mañana. Hasta mañana.